Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿A usted le gusta el tango? Verdaderamente, yo creo que es uno de los bailes más sensuales que existe. Muchísimo. Es muy sensual el tango. Muy sensual. Yo creo que también pocas personas no han visto o no recuerdan la escena de esta mujer. ¿Perfume de mujer? El perfume de mujer de Al Pacino y Gabriela Noir, se llama. Senso Faguamante. Que es una escena maravillosa en un restaurante en Nueva York en donde están bailando por una cabeza, que es un tango de Gardel. Que además todo mundo piensa que es una de las canciones más tristes de la historia. Y por una cabeza se refiere a una cabeza de noble potrillo, que dice la letra, que fue por lo que perdió una apuesta en el hipódromo. Y por eso hizo un tango. Por eso los argentinos. Por una cabeza no ganó. Exactamente. Por una cabeza de noble potrillo. Pero sin duda es uno de los bailes más sensuales que puede existir. Y no podría ser de otra forma. La ciudad de Buenos Aires en Argentina es la sede del Festival Mundial de Tango. Más de 2.000 bailarines mostraron el arte para consagrarse como los mejores de la pista. En Buenos Aires ha comenzado una nueva edición del Mundial del Tango. La ciudad por espacio de 20 días se convierte en una gran milonga para recibir a todos los tangueros del mundo. Habrá conciertos, conferencias, exposiciones, ciclos de cine y documentales. Pero sobre todo clases gratuitas para todos aquellos que quieran aprender a bailar el tango. El tango creo que está vivo gracias a esas tensiones también, a los nuevos lenguajes. Y así que tenemos un centro de exposiciones poblado de actividades y muy popular. Y con un escenario enorme, con una pista que va a estar ocupada permanentemente a lo largo de estos 14 días. Tenemos una usina del arte funcionando a pleno con todas sus salas. Va a estar funcionando el auditorio, la sala de cámara, el microcine donde va a haber un laboratorio de experimentación tanguera donde se van a cruzar las nuevas tecnologías con el tango. Esta antorcha se pasa de generación en generación. Y este es el gran hornullo que tenemos con todo el equipo de la ciudad de Buenos Aires, con Mauricio. Es decir, haber logrado que las generaciones se vayan involucrando. Que pasen unas y otras y el tango esté cada vez más vivo. Se te mete por los pies, te va la sangre y te llega al corazón. Y después recién podés bailarlo. Este año 2.000 artistas participarán de este festival y mundial del baile del tango. Incluye además la competencia internacional en las categorías tango salón y tango de escenario. Buenos Aires baila al ritmo del 2x4. En Buenos Aires, Argentina, Cadena 3 Noticias, Marcelo Luis Ojeda. Que repita la cabeza de nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.